El segundo orden es el de pertenencia. ¿Qué quiere decir? Que todos pertenecen. Un poquito lo que ya mencionamos. No podemos excluir a nadie. Todos pertenecen, no importa qué haya hecho. Todo pertenece, todas las personas y todo. ¿Qué quiere decir? Que tampoco podemos excluir situaciones. Cada vez que nosotros excluyamos una persona o una situación, como el sistema, como el alma familiar no lo va a tolerar, se va a volver a presentar. Todo aquello que no queremos ver de la familia, que es como nadie quiere mencionar que un día el tío. Se va a repetir. Exactamente. Va a volverse a repetir con la intención de que podamos mirar lo que pasó atrás, el dolor que hubo atrás. Y el tercer orden es el de compensación. Compensación es dar y recibir. Y eso aplica en muchas cosas. Por ejemplo, los padres dan, los hijos toman. Cuando yo ya les estoy dar y dar y dar a mis padres desde otro lugar, ahí ya estoy desordenado, ya no estoy en mi lugar porque los hijos toman, los padres dan. Y, por ejemplo, en pareja, la primera regla, el primer orden que tiene que entrar en pareja es el equilibrio perfecto entre dar y tomar. Si en la pareja uno de los dos da muchísimo, pues el otro realmente se va a ir. O sea, hay gente que me dice, Daniela, pero le di todo. Yo, pues por eso se fue. Totalmente no, sí, debe haber un equilibrio en eso. Es obvio aquí la gente dice, pero cómo va a ser obvio? Es obvio que se va a ir porque cuando yo te doy muchísimo, voy a terminar generando una deuda. Y si yo ya no puedo como pareja cumplir o regresar esa deuda, lo más fácil es que me vaya, porque entonces siempre vamos a estar ya en desventaja. Sí, la pareja no se va a dar. Sí, entonces estos son como un poquito como los órdenes y los niveles, por así decir lo anterior que platicamos, que empiezan a funcionar la familia. Entonces, cuál es la importancia? Si volvemos a la pregunta, uno que no hemos hablado casi de ahí. Cómo hemos aprendido hoy? Cuál es la importancia de mirar a nuestro sistema familiar? Yo diría todo, porque de ahí venimos. Sí, sí. O sea, yo soy parte de una familia y de ahí vengo. Ahora, algo que es bellísimo para mí es la familia. Erick y Goyo está al servicio de la evolución. La familia que tengo es la familia que yo necesito para evolucionar, para trascenderme, para llegar al máximo nivel de conciencia que yo podría. No necesito otra. La que tengo con las dinámicas que pasan en mi familia son las que mi alma. Si yo ahorita cambiamos un poquito de lo terapéutico a lo espiritual, es lo que mi alma necesita para trascenderse. Yo creo que sí es la unidad que me encanta.